No, no, this is the remix Oigame mamacita que es lo que usted quiera Aunque es lo que desea de mí Quítate el abrigo baby ponte cómoda No te dejes intimidar de mí Que hoy nos vamos a ver como usted quiera Tú eres la que decida que Nunca vas a sacar y diga lo que quiera Por algo estás aquí 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 Mande location pa' que te rescate Y dime cómo quieres que te trate Quieres que te jale el pelo ayer a la noche En la cama te maltrateo Quieres un ramaflor y que contigo me retrate Ey, no vivo el que dirán Si verán déjenme de una baby en una fan del Instagram Son putas que siempre vienen y van Y aunque yo le meta como quiera a ti no te superarán Bebé Yo solo quiero que tú le llegues a que Que me enseñe Y yo te dejes Tienes vacío Loquita la pongo Oh mami mami Suéltese a ti Toco, toco, toco Tu piel poco a poco Terminamos así Yo ni sé tampoco Toco, toco Me vuelve loco Oh mami mami Suéltese a ti Mami Si tú me interesas Mami Pónteme Pónteme Pa' la vuelta Mami Si tú me besas Si el amante seré el que estás esperando Ay, por algo estás aquí Dime cómo olvidarte Y si pensar en tu cuerpo es un arte Como un santo voy a rezarte Amarrarte en mi cama y condenarte, ba Tu cuerpo ya tiene el veneno que mata a cualquiera Nada más de tocarte Tus labios, tus besos son fuego Pero yo me arriesgo a contigo quemarme Borracho y loco, si no te me desespero Mando un mensaje, te estoy diciendo te quiero A mi cama te extraña cada vez que te va Quédate conmigo y no lo pienses más No sé cómo llegaste, corona, te paro Por algo estás aquí No es una coincidencia que yo aquí te vea Eres tú la que me excita Mira a tu alrededor, dime qué necesitas Tu mirada me lo dice tú Ya no puedes ocultarlo Tú decides si nos vamos o no Que ya no puedo aguantarlo Hoy mamacita, sabes que pierda la cabeza Toma pa' que te enamore Me gusta cómo me besas Hay algo en ti que me hace suspirar Dulce carita La más bella, mi doncilla Por algo estamos aquí Por algo estás aquí Como tú estás aquí Me tiraste un texto pa' ver tu herrita Y ahora te tengo de frente en un esplor Y ahora, mi amor, mi amor No te acomoda No te dejes intimidar de mí Hoy nos vamos suave o como usted quiera Tú eres la que te sigue aquí Aunque hagas esa cara y diga lo que quieras Por algo estás aquí Nel Flow, mami, este es el remix Estás aquí Yo, Nicky Jam, yo The Big Boss Daddy Yankee J. Alvarez Sion Y los de la nueva Nio García, mami Dímelo, Carpe Mágico Flow, la movie OMB John Martino DJ C Tú sabes cómo va Estamos activos Esto es Flow, la discoteca O sea, no, 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 Gracias por ver el video.